Sí, contento. Estuvimos participando el 26 de marzo en la primer Copa Sudamericana de Ultramaratón, en pista. Y sí, salí segundo en lo que es categoría Open, que es abierto, porque los demás eran para selecciones. Y bueno, sí, contento con eso. Bien, bueno. ¿Cuánto tiempo de preparación te llevó para poder hacer esta carrera? Mira, mayormente esta competencia necesitaría unos cuatro meses y medio, lo cual yo estaba preparando una distancia más corta y surgió esto y lo preparé en 40 días. Así que, bueno, recontento con el resultado. Bien, bueno, pero toda una vida, que sos deportista, o sea, no es algo nuevo en vos. Mira, para mi familia, sí. Yo arranqué a correr a los 27 años para bajar de peso, como cualquiera. Y me fui enganchando hasta que le dije a mi viejo en ese momento que me preparara para competir. Empecé a correr bien a 7, 8 meses. Después estuve tres años sin correr, por una lesión en la cadera. Y arranqué a correr en el 2021, sí, casi 2022 de noviembre fue. Hace un año y unos meses. Y me volqué a la ultradistancia. Bien, bueno. Y ahora podio. Y nadie te para hasta no tener el primer puesto. No, no, no. Hasta no estar, yo ya dije, hasta no estar en el seleccionado argentino de 100, de 100 kilómetros, no, no, no. Vamos por eso. Bien. ¿Cuántas horas por día entrenas? Y depende de la preparación. He pasado 4, 5 horas corriendo sin parar, 3 y así. Muy exigido. Sí. Esta disciplina, porque es una disciplina diferente a lo que es el atletismo, sí, es dura. Es dura las preparaciones. Yo el año pasado debuté en Bolívar, en 100 kilómetros. Y bueno, sí, eso es lo que me llevaba a la preparación. Bien. Bueno, y aparte teniendo en cuenta tu historia de vida, tu condición, por llamarlo de esta manera, debe tener un doble entrenamiento, debe tener todo reforzado. Tal vez entiendo, yo vos me los dirás mejor, pero contame un poco cómo te toca, cómo lo viviste y cómo lo vivís sobre todo. Mira, yo soy una persona que no tengo condicionamiento, por eso no siento que sea una condición. En algún momento de mi vida sí lo sentí así hasta que pude romper con todas esas limitaciones, que creo que son mentales, más allá de que hay cuestiones fisiológicas que yo no puedo cambiar. Yo hago un tratamiento hace unos 17, 18 años, lo cual a mí lo que me da es, para que entienda la gente, testosterona en niveles normales, a veces más bajos, lo que tiene un varón biológico, pero cuestiones fisiológicas que obviamente no, eso no lo voy a poder cambiar. Entonces, por ahí, si la otra vez me preguntaba Fernando el tema de las categorías diferentes, yo no siento que tenga que ser así, quizás en mi caso podría decir estoy en una inferioridad de condiciones, que yo nunca lo sentí a la hora de alargar una carrera, yo me mido con quien esté al lado. Y después, bueno, por ese lado puede ser un poquito más difícil, sí. Llegar a veces a algunos lugares, como te decía anteriormente, es un poquito más complicado. Pero es lo que te decía, si uno se propone, trabaja con esfuerzo, las cosas a la larga o a la corta siempre llegan. Bien, bien. Bueno, ¿y ahora cómo te estás sintiendo? No, ahora yo estoy muy contento, tenía ganas de hablar por ahí de esto porque es importante. Creo que siempre hay alguien que el mensaje le llega y, bueno, es importante llegarle, aunque sea una persona, como siempre digo, que le pueda cambiar y que pueda ver un poco de luz. Yo viví en muchísima oscuridad, era obviamente otra época la mía, ahora está todo como más visible, hay una ley, es por ahí un poquito más, no más fácil, no es más fácil para que lo transita, pero un poquito más accesible en algunas cosas. ¿Cuál sería el mensaje que podrías dar vos, a través de tu experiencia, de tu forma de vivir, a esa persona que está en ese momento que pasaste vos, que está tratando de decidir a ver si lo habla o no lo habla, si se decide hacer tal cosa por el que dirán, qué mensaje le podés dar? Mirá, yo creo que todo el mundo tiene que vivir la vida que sienta vivir. Yo creo que hay cosas que no se pueden evitar, que se apoyen en la familia, en los amigos. Eso es importante tener el acompañamiento. Es una etapa muy difícil, la transición es muy difícil, los tratamientos también, el adecuarte a una personalidad, no una personalidad nueva, pero a mí por ejemplo me pasó de que el cambio del nombre, todo eso es muy difícil por ahí para uno y para el que te acompaña. Entonces es importante que se respalden en las personas que a uno lo aman, obviamente. Y después, bueno, nada, que como yo pude, obviamente que puede todo el mundo. Es lo que te digo, siempre yo soy una persona que voy detrás de lo que siento y hasta que no lo cumplo no paro. Así que creo que ese es el mensaje, ir por lo que uno siente siempre. Creo que ese es el camino, por lo que siente el corazón, siempre. ¿El instinto? Ese es el camino, sí, 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 la guía está ahí. Conectar con el corazón.